Kate del Castillo justamente ha sido una mujer muy polémica porque se ha hablado de sus visitas muy de amiga con el Chapo Guzmán. Vean esos precios, 1.8 millones de pesos por millones de dólares. Saben a mí que se me hace muy, muy loco. Ok, lo de los políticos lo entiendo a la perfección, lo de los empresarios lo entiendo a la perfección, pero los deportistas, o sea, si se fijan en lo que dice ahí, Estado, soltera y virgen. Pero que las declaraciones salgan de una persona que ha sido director, de una persona que ha estado en el medio que sabe lo que está diciendo. Chivo, mijos, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que lo estén pasando súper bien en este día. Gracias por haberle dado clic a este video y que me puedan acompañar a ver esta información tan polémica. Y es que yo dije, el título está fuerte, pero sí o sí, yo necesito compartir esta información con ustedes y que ustedes me den su opinión. Porque es que ustedes saben, porque es que muchos más ojos y muchos más cerebros tienen mayores perspectivas que aquí, únicamente mi ser. Así que nos fuimos, vamos a ver este video del canal de Pepe Misterio. Y tiene como título, el lado oscuro de Televisa. Catálogo de actrices y su red de prostitución. Y justamente hemos hablado mucho de estos magnates, empresarios, millonarios, que han utilizado la información para manipular la masa. Desde lo que comemos, de lo que debemos creer, por quién debemos votar y así sucesivamente. Pero no solo eso, sino que han salido a la luz muchos maltratos a los niños, inclusive que hacían programas o siguen haciendo programas con ellos. Y a las mujeres que también literalmente las colocaban en estos catálogos. Así que vamos a ver qué tanto va a ser cierto y qué tanto no también. Y pues qué pruebas hay, qué se dice al respecto. Bueno, mijos, sin más no fuimos. Pero antes de eso, recuerden dejar ese like, suscribanse al canal, activen la campanita. Sin más, hagámosle, mijos, porque esto pinta muy bueno y muy interesante. Hagámosle, hagámosle, a ver. De considerar a la mujer un objeto, así como era objetivada en la pantalla, era objetivada en las relaciones de trabajo cotidianas. O sea, la televisión se volvía el catálogo. Todas escogías en pantalla. Había muchas actrices que, pues, por un papel eran capaces de cualquier cosa. Hoy te voy a relatar todo lo que hay detrás del famoso catálogo de Televisa. Se dice que es una de las redes de venta de chicas más grandes de México, conformada por famosas actrices dispuestas a todo con tal de sobresalir en su carrera. A ella se han ligado, aparte, políticos, empresarios, deportistas y demás personas con un enorme poder adquisitivo como mafiosos o narcotraficantes, como lo es el Chapo Guzmán, capaz de codiarse con sumas millonarias de pesos o de dólares por algún servicio. Son muchos los rumores que rodean este famoso catálogo y hasta ahora ya es una larga lista de mujeres que aseguran haber sido invitadas a formar parte del exclusivo repertorio. ¿Será un mito o una realidad? Tú me lo dirás. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Y la primera vez que me invitaron, yo estaba haciendo muchachitas y yo tenía a mi novio, que era Ari Tells. Entonces, cuando tienes que hablar para reservar y todo eso, le dije, ¡ay, sí, muchas gracias, Ari y yo vamos a estar ahí! Me dijeron, no, 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 nada más estás tu invitada. Le dije, ¿sabes qué? No, 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 no se me antoja ir. No, muchas gracias. Colgué. Kate del Castillo justamente ha sido una mujer muy polémica porque se ha hablado de sus visitas muy de amiga con el Chapo Guzmán y sus declaraciones en contra del presidente AMLO también. Se ha vuelto ya muy famosa por esas cuestioncillas. Y después me hablaron, me dijeron, ¿cómo que no va? O sea, casi casi que no te estamos preguntando. Lo a mí lo que me ofrecieron fue ir a entretener a unos señores que yo no conocía. Y me pareció de lo más bajo. Y nunca lo acepté. Como este testimonio de la actriz Kate del Castillo, existen muchos más que ponen en duda si en realidad se trata solo de una leyenda urbana de Televisa. Vean esos precios. 1.8 millones de pesos por pasar... Millones de dólares. 1.8 millones de dólares para pasar la noche con ellas. Cena de invitada, 100 mil nuevos pesos. Acompañante a eventos sin prensa, 200 mil nuevos pesos. Acompañante a eventos con prensa, 900 mil nuevos pesos. O sea, no lo inventen. ¡Wow! ¡Qué dineral! Que ponen en duda si en realidad se trata solo de una leyenda urbana de Televisa. Este medio de comunicación que desde los años 50 se ha considerado líder en la producción de contenido audiovisual en español. Abarcando casi todo el territorio subcontinente latinoamericano. Y por ende, amasando una gran fortuna que por muchos años pasó de generación en generación en la familia Azcárraga. Pues fue gracias a su fundador, Emilio Azcárraga Milmo, que la empresa fue todo un éxito desde sus inicios. Especialmente por la atención que puso en su repertorio de artistas. Quienes desde el año 78 comenzaron a ser capacitados de manera profesional en lo que hoy se conoce como el CEA. Es decir, el Centro de Educación Artística, también fundado por Emilio Azcárraga. Esto con el único propósito de preparar profesionalmente a las generaciones futuras que ocuparían un lugar en el medio de comunicación. Tratándose de actores, cantantes y bailarines. Eso sí, con una condición de exclusividad para Televisa. Que esto de la exclusividad era más común en el pasado. Pero de igual forma fue así como se formaron las primeras generaciones de artistas. Que despegaron en su carrera de la mano de este gigantesco medio de comunicación. Sin embargo, de alguna u otra manera dicho proyecto fue tergiversando su enfoque con el paso del tiempo. Poco a poco sus talentos fueron llamando la atención de personas poderosas. Y se vio en ellos otra oportunidad de negocio. Uno mucho más turbio y muy, muy alejado de la actuación. Así, para principios de los 90, el CEA se había convertido en una agencia de damas de compañía. Pero con una de mucho prestigio. Y enfocada a grandes personalidades de los más altos niveles socioeconómicos. Deportistas, políticos y distinguidos empresarios eran sus principales clientes. Quienes tenían a su disposición una lista de hermosas mujeres dispuestas a entretenerlos. ¿Saben a mí que se me hace muy, muy loco? Ok, lo de los políticos lo entiendo a la perfección. Lo de los empresarios lo entiendo a la perfección. ¿Pero los deportistas? O sea, los deportistas pueden conquistarse a la mujer que se les dé la bendita gana. No necesitan de este tipo de servicios, en mi opinión. A diferencia de pronto de un hombre mayor. Un hombre ya, obviamente, ya... Ustedes saben, a nivel físico no tan agradable para una mujer. Que sí se tengan que ver forzado a hacer esto. Pero un deportista, la mayoría de ellos están en buena forma y todas estas cuestiones. Entonces, no sé, me parece algo muy raro. Obvio si lo hacen, pero a ver, o sea, no lo necesitarían hacer. Dicho así, siguiendo la experiencia de que hay del Castillo mencionada anteriormente. Pero aquí la pregunta es, ¿quiénes eran estas jóvenes que además de prepararse como artistas, también formaban parte de lo que era el principio del tan famoso catálogo de Televisa? Se dice que figuras como Edith González, Yuri, Rebeca Jones, fueron parte de la primera generación de damas de compañía. Y no solo ellas, sino que también se incluían personas del sexo masculino como Eduardo Capetillo, Eduardo Palomo y Alejandro Tomasi. Desde entonces se comenzaron a formar las historias, que en un futuro aparecerían en redes sociales a modo de leyenda, relatadas en un principio de forma anónima y con un gran porcentaje de que fuera o no fuera cierto. Así que los primeros indicios de este rumor salieron a la luz por medio de Twitter. Era una imagen de lo que se semejaba a un catálogo con fotografías de actrices, sus datos personales y, por supuesto, el logo de Televisa que no podía faltar. La fotografía de la mismísima Lucerito fue la que causó revuelo y un montón de especulaciones fue la novia de América en aquella... O sea, si se fijan en lo que dice ahí, estado, soltera y virgen. O sea, tenaz. Y tiene los mismos precios por pasar la noche, 1.8 millones de dólares. Lo mismo, o sea, no, 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 tenaz. Teléfono de contacto. Época conocida como Lucerito, aparecía muy sonriente justo al lado de sus datos personales, tales como edad, teléfono y especificaciones muy turbias. 24 años, estado civil, soltera y virgen. Seguido de las presuntas cuotas según el servicio a solicitar, como por ejemplo, pasar la noche, un millón de dólares. Cena invitada, 100 mil nuevos pesos. Acompañante a eventos sin prensa, 200 mil nuevos pesos. Acompañante a evento con prensa, 900 mil nuevos pesos. Dando esta información los primeros vistazos a lo que era el lado oscuro de esta empresa. Sin embargo, no tuvo gran impacto por algún tiempo, hasta que alguien de mucho prestigio se pronunció al respecto. Se trataba nada más y nada menos que de Mario LaFontaine, uno de los productores más importantes que ha tenido esta empresa, cuya relación laboral data desde los años 80. Época en la que comenzó a trabajar en el ámbito creativo para distintos proyectos, como videos musicales, escenografías, revistas, novelas y sobre todo la imagen pública que quería que los artistas proyectaran. El hombre fue escalando la pirámide del éxito hasta convertirse en conductor del programa hoy. Tanto le había dado a ese medio de comunicación que parecía que trabajarían juntos hasta el final de sus días. Sin embargo, 28 años después de pronto se le cerraron las puertas a su tan adorada empresa. El motivo, pues bueno, ventilar información de más que los dueños querían que se quedara bajo llave. Y sí, se trataba del misterioso catálogo donde las actrices vendían sus servicios a quienes más poder adquisitivo tuviera. ¿Quién dice que es legal y quién dice que es ilegal? ¿Quién tiene el derecho de decir qué? ¿Por qué? ¿En este país de corrupción cómo se atreven a decir esto está bien o esto está mal? ¿Cómo se atreve la niña Peña Nieto a juzgar y a ponerla prole? Cuando la que ahora es su madrastra era prostituta, que yo metí a los 14 años a prostituirse al burdel más grande de México. ¡Guau! ¡No! Estas sí son declaraciones muy brutales, muchachos. Esta sí no me la esperaba, aunque la verdad siempre ha estado a nuestros ojos, pero que las declaraciones salgan de una persona que ha sido director, de una persona que ha estado en el medio, que sabe lo que está diciendo, y más con respecto a la gaviota, o sea, a la que fue mujer de toda la película y novela que montaron para que Peña Nieto fuera presidente y con su esposa y actriz y la pareja feliz y todo para engañar a los mexicanos y hacerlos creer que eran supuestamente la familia perfecta y bla, bla, bla. Y que salga a decir, no, pues sí, esa misma mujer que yo desde los 14 años soy testigo de que estaba en esta red de prostitución más grande y que eran vendidas en catálogo. O sea, tenaz, porque estamos hablando de incluso hasta menores de edad metidas en estas cuestiones ilegales, brutal. No era la primera vez que el productor hacía referencia a lo que él llamaba el burdel más grande de México. Sin embargo, para ese entonces su mensaje tan directo ya no tenía mayores repercusiones, había sido vetado de por vida y no había nada que detuviera el relato de su propia experiencia al interior del oscuro secreto de Televisa. Con sus declaraciones solo puso en la mira lo que ya era un secreto a voces, pero una de las mayores pruebas de la existencia de este famoso catálogo se reveló en el año 2009. Casi por mera casualidad, pues inesperadamente se pudo ligar al Chapo Guzmán como un cliente de esta poderosa empresa. Esto luego de que en Durango se realizara un cateo en una de las propiedades de este poderoso capo. Naturalmente lo que se esperaba encontrar era lo típico del mundo del narco, hablándose de sustancia, dinero en efectivo, armas y demás, evidencia comprometedora. Pero para sorpresa de las autoridades, lo que descubrieron terminó por confirmar aquella tan alocada teoría. Era un catálogo cuyo contenido parecía cumplir con las características del que tanto hemos hablado. Vean ustedes ahí a estas colombianas, Carolina Cebedo, no me acuerdo del nombre de la que está a la izquierda, pero recuerdo que participó en Pasión de Gavilanes, una novela muy famosa en Colombia. Tenía los datos de una amplia cantidad de mujeres a disponibilidad de este traficante e increíblemente se pudo constatar que todas y cada una de ellas estaban de alguna forma relacionadas con Televisa. No obstante, la noticia tuvo poco relevancia debido a que las chicas disponibles eran prácticamente nuevas en el mundo artístico, además casi todas de origen colombiano. Un amigo político, que no recuerdo el nombre, pero fue hace mil años atrás, me habló muy asustado para decirme, Violeta, acaba de llegarme el catálogo del famoso catálogo del que tanto habla. Y yo, ¿de quién es la salida? No tengo idea de quién. No, es que no. Bueno, me contó una zarpa de cosas que yo decía no es real. Y me dijo, te lo juro, lo tengo en mis manos y me fui directo a la B para ver si te encontraba, hija de la chincada, aunque te iba a regañar. No me encontró, obviamente. Era algo tan irreal para las actrices que de pronto se enteraban de semejante negocio tan grande, sin embargo, lejos estaba de ser lo peor, pues además de esa forma para contratar servicios íntimos, también existían las llamadas comidas de Televisa. Estos eventos tan extravagantes a donde solo podían ingresar. Porque yo sí había escuchado que pues para que ellas pudieran estar, digamos, en tener los papeles más importantes o en el top de la montaña, sí tenían que en la mayoría de ocasiones pues tener relaciones personales e íntimas con los que toman esas decisiones, tanto con los que pagan para que se dé la publicidad, como los directores, la gente que es, digamos, el punto clave y estratégico para que estas mujeres, actrices, sobre todo, también había nombres, pero sobre todo actrices, pues estuvieran allí. Yo creo que eso es algo que siempre se ha dicho, pero el tema de los catálogos a este nivel me parece brutal. Estar gente sumamente exclusiva. Especialmente estaban dirigidos a los publicistas que miraban a su alrededor para seleccionar a alguna afortunada que hubiese sido invitada al evento. Las comidas de publicistas eran básicamente, eras una elegida así guau si te invitaban a las comidas de publicidad, porque literalmente esas comidas eran para ofrecer a las actrices, a los publicistas, que son la gente que mete el dinero en Televisa, que son los que compran los tiempos de aire. Sin duda se convirtió en una empresa de doble moral llena de negocios sumamente turbios, negocios que se realizaban detrás de una puerta muy famosa, la llamada Casa de las Campanas, un domicilio en el que se llegaron a cerrar cientos de tratos bastante cuestionables y que tenía su ubicación en la Colonia Roma de la Ciudad de México. Rodeada de lujos y un acabado francés muy ostentoso, se convirtió esto en el punto de encuentro para hacer negociaciones, en otras palabras, donde estaba el punto operativo del burdel más grande de México. Se dice que los clientes llegaban a la puerta en sus lujosos coches, que luego descendían y daban las llaves a sus choferes para que se alejaran de ahí, pues muy seguramente nadie quería ser relacionado con el tema. Y como si no fuera suficiente y para dimensionar el poder de estas negociaciones, hay quienes aseguran que no solo existía una Casa de las Campanas, sino que eran dos, estando la otra ubicada en la Colonia Polanco, destinada para cumplir el mismo objetivo que la primera. Era tanta la demanda que cada vez habría más mujeres en este catálogo y en las comidas con publicistas. Sin embargo, en la lista de actores disponibles a dar sus servicios en dicha casa también se especula el nombre de Sebastián Rulli, Eduardo Yañez y del sexo femenino, Vivi Gaitán, Gloria Trevi y Erika Wenfield. Siendo sin lugar a dudas un servicio de alta gama, pues la casa contaba con amplias habitaciones equipadas para la intimidad y no solo eso, sino que se ponía a disposición de los clientes un chofer personal para que fuera bien atendido en lo que solicitara. Con todos estos datos, hasta ahora tiene más peso el hecho de que sea una verdad irrefutable a que se trate tan solo de un mito. Y cada vez son malas actrices que se pronuncian en contra de estas prácticas, que no solo hablan por dar su opinión, sino que tuvieron la oportunidad de negarse a formar parte de la red de este burdel. O sea, me habló una señora de las famosas representantes de artistas y me dijo que había un catálogo de Televisa, que si yo quería participar muy amablemente le dije que yo no me manejaba bajo esos estándares sexuales o de favores sexuales. Me manejaba cifras muy importantes, ¿no? Como para que uno accediera. Ella me decía que había hasta un millón de pesos por noche cuando uno acompañaba a algún ejecutivo o cliente de Televisa de la empresa. Convertido en un mundo absolutamente oscuro y turbio, desgraciadamente no podían faltar los abusos hacia los más pequeños. Y es aquí donde aparece el tan famoso programa Chiquilladas. Tan famoso en su época que presuntamente se le cobró con favores íntimos a los niños para poder conservar un papel. Naturalmente, quienes de alguna u otra manera han sido ligadas a esta situación han hablado para desmentir tanto la existencia de dicho documento como su participación en el mismo. Y tal fue el caso de Lucero, quien además había formado parte del elenco de Chiquilladas. Me he robado, o sea, sacar que si el catálogo y yo estaba y cobraba quién sé cuánto. Nunca me he dedicado a nada que no sea trabajar, lo que sea hacer. O sea, no me he dedicado nunca ni a las drogas, ni a la prostitución, ni al alcohol, ni nada de eso. No he tenido necesidades. Como lo comentaba yo el otro día, no conozco a ninguna persona en el mundo que tenga en sus manos o haya visto algún día un catálogo de Televisa. La cantante y actriz solo se refirió a eso como una leyenda urbana que no se puede comprobar, pero existen muchas figuras del medio que aseguran haber sido invitadas e incluso obligadas a asistir a eventos de reprobable fin. Por otra parte, siendo este un negocio con personas tan poderosas de por medio, resulta muy fácil saber que la verdad como tal jamás va a salir a la luz, pero los rumores seguirán apareciendo e involucrando a figuras públicas de los altos mandos, entre los que naturalmente se encuentran políticos. Tal fue el caso de Carlos Salinas de Gortari, quien durante su sexenio presuntamente recibió en Los Pinos a celebridades como Thalía y Adela Noriega, quienes acudieron con el fin de satisfacer sus deseos carnales, siendo él el único afortunado, entre comillas, en recibir el servicio a domicilio por ser el presidente de México. Y por si fuera poco, no fue la única vez que se eligió a un presidente de la república con dicho catálogo, pues se dice que Angélica Rivera fue la seleccionada de este mismo para cumplir el rol de esposa de Peña Nieto durante su sexenio, disputándose el lugar entre ella y Galilea Montijo. Pero, ¿tú qué opinas sobre todas las especulaciones? ¿Será verdad o mito el tan famoso catálogo más grande de México o el burdel? Me lo dejas en los comentarios, es un tema bastante polémico. Si te gustó este video, algo diferente al resto, déjame tus comentarios aquí abajo. Bueno, por supuesto que sí, vayan a apoyarlo y dejen sus likes a este canal que tiene por nombre Pepe Misterio, yo ya estoy suscrita. Oigan, bueno, ponle cuidado. Yo pienso que, como hay un dicho, me imagino que ustedes lo han escuchado, dice, por la plata baila el perro. Yo pienso que en este medio, en donde sí se dieron, pues obviamente, la participación de empresarios muy poderosos para que se llevaran a cabo estos proyectos, pues, obvio, es una inversión, ¿no? Es una inversión, como cualquier otra inversión. Ellos ponen un dinero y les dan una retribución económica. Pero esta gente está acostumbrada a obtener, entre comillas, lo que se les antoja. Y obviamente, al ver estas mujeres tan jóvenes, tan bonitas, tan talentosas, pues yo sí siento que se hubiera podido dar de esta manera. O sea, sí, sí me cabe en la cabeza. Además de que todo el tema de corrupción, que cada día sale más a la luz, de todos estos personajes, se lo permite a uno como confirmar, ¿no? Por ejemplo, Salinas de Gortari y todo lo que hizo con sus acciones entreguistas de los recursos de México, uno dice, sí, o sea, este señor me esperó esto y hasta cosas peores, ¿no? Entonces uno dice, sí, sí, tendría sentido. Y claro, ¿cómo no querer a las más famosas, a las más bonitas, a las más talentosas del momento, de la época? Y también todo el tema del narco y del dinero tan grande que se ha manejado también en esas áreas. Yo pienso que sí es muy real, que sí es muy posible. Y que lastimosamente estas mujeres, unas, desde que eran muy pequeñas, les tocó ser manipuladas y manejadas en este medio. Como también muchas ya grandes, pues decían, lo que sea necesario con tal de escalar y llegar a donde quiero y tener la fama y convertirme en la superactriz que deseo y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo sí siento que es muy viable y que sí es muy posible que esto se haya realizado. Pero pues obviamente ellos jamás van a salir a aceptar la realidad y a decir, ah, sí, era verdad. Pues obvio que hay mucha gente exclusiva y que tienen una imagen que cuidar. ¿Ustedes qué opinan? Ay, a mí me parece tenaz, tenaz. Inclusive que hasta el Peña Nieto resultó eligiendo ahí a la fachada, a la cara, a la mujer que quiso poner ahí como supuestamente la primera dama de un país cuando lo único que se notaba, le importaba, era pues el dinero y la comodidad y la buena vida. Entonces esto está fuerte, muchachos, esto está fuerte. Déjenme saber su opinión aquí en los comentarios, como siempre los estaré leyendo. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Alexa López Col, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao, háganle pues, mijo, nos fuimos. Adiós.